Música Pauli, ¿cómo va a ser esta feria que arranca hoy hasta el domingo? Feria de artesanías y sabores también. Sabores y microemprendimientos. Las tres cosas. Sí, muchos emprendedores de RETAR CERO, que son o dulces, o conservas, o bombones, chocolates, se suman también a la iniciativa esta de microemprendimientos. ¿Cómo surgió la organización de esta feria? Que al final va a ser muy grande, ¿no? Sí, van a ser 138 puestos de artesanías, sabores y microemprendimientos. Surgió de que iba a haber mucha movida, si no, este fin de semana, en vez de tres ferias, hacemos dos. Entonces, que la gente se convoque en dos lugares. Hay otra feria más y, bueno, esta que tiene 138 puestos. ¿Los rubros, más o menos, de qué se van a tratar en esta división? Muy diversos. Muy diversos. Hay de todo. Hay artesanías de madera, artesanías en hierro, alpaca, mates, de todo tipo, tejidos de todo tipo, bueno, comida de todo tipo también, vitrón, muchas cosas. Mucho. Imagínate que para 138 puestos tiene que ser muy variado. ¿De dónde vienen los artesanos? ¿De qué lugares se han convocado? ¿Y cómo fue la convocatoria para ellos? Y la convocatoria, como esta feria se viene haciendo hace muchos años, siempre se hace en el mes de septiembre. Entonces, ya saben que va a haber una feria y así se va corriendo la bola por el Facebook también, mucha movida por el Face y, bueno, y así sucesivamente se va convocando a todos los artesanos. Ya saben, ya saben que este mes se hace la feria. ¿Y en qué horas va a estar abierta la feria hasta el domingo? Hasta el domingo, sí. Todos los días abre desde las 3 de la tarde hasta las 12, más o menos. Depende del movimiento de gente, ¿viste? Como es el sábado, capaz que mucho más tarde. Y el domingo, 9. 9 de la noche, por el hecho que todo el otro día trabajamos. ¡Gracias!